Voy a cantar ese precioso cántico que dice Yo si sé, yo si sé que pasó en el monte Oreb, gloria al Señor ¿Cuántos saben que pasó en el monte Oreb? Los que no saben, escuchan la canción, gloria al Señor Ahí va a aparecer la letra, gloria al Señor, para aquellos que no se la saben Y dice, yo si sé, yo si sé que pasó en el monte Oreb, yo si sé Que pasó en el monte Oreb, que el Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios se movía con poder Yo si sé, yo si sé que pasó en el monte Oreb, yo si sé, yo si sé Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Que el Espíritu de Dios se movía con poder Yo si sé, yo si sé que pasó en el monte Oreb, yo si sé, yo si sé Que el Espíritu de Dios se movía con poder Yo si sé, yo si sé que pasó en el monte Oreb, yo si sé, yo si sé Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva 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 dentro de tu corazón Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Y el Espíritu de Dios Ya llegó, ya está aquí Y el Espíritu de Dios Pero dale la libertad En tu corazón, pero dale la libertad Ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu de Dios ya llegó, ya está aquí Pero dale la libertad En tu corazón, pero dale la libertad En tu corazón, pero dale la libertad En tu corazón, pero dale la libertad En tu corazón Quien vive hermanos Cristo y a su nombre gloria Quien vive hermanos Cristo y a su nombre gloria Quien vive hermanos Cristo y a su nombre gloria Quien vive hermanos Cristo y a su nombre gloria Y así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Con gozo Con gozo, con gozo Yo si se, yo si se, que paso en el monte oré Yo si se, yo si se, que paso en el monte oré Que el Espíritu de Dios se movía con poder Yo si se, yo si se, que paso en el monte oré Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Hermanos Cristo Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Gloria, gloria Así, así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Y ajá, así, así se alaba a Dios Ajá, así, así se alaba a Dios Con gozo, con gozo hermanos, con gozo Aleluya, cuantos están gozosos en esta noche Cuantos estamos gozosos en esta noche